Estas vacaciones de julio si vas a poder ir al teatro. La Arcaza Teatro y Bestia Peluda Teatro te invitan al Festivalito de Invierno. Vas a poder ver El Ilustrador con Susana Anselmi y Manuel Sobré, ganadora de cuatro premios Florencio, incluyendo Mejor Espectáculo para Niños del 2018. Una pindó de la reconocida autora uruguaya Susana Olaondo, la hormiga que con la ayuda de sus amigos vuelve a casa. Y Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, un clásico de la literatura infantil de todos los tiempos. Tres propuestas que podés ver desde la comodidad de tu hogar, disfrutando del mejor teatro en línea en estas vacaciones de invierno. ¿Cómo haces? Entrás en la página web de Passline, elegís el espectáculo y el día que querés verlo y por el precio de una entrada podés compartirlo en familia. Festivalito de Invierno te espera en Passline. Festivalito de Invierno. Festivalito de Invierno te espera en Passline.